El campo de golf de la Toja fue el escenario elegido para celebrar la primera edición en Galicia de Autovelo, un evento que la organización define a la perfección utilizando la frase el jardín de los juguetes para mayores. Y es que ¿a quién no le gusta un buen coche o un buen reloj? Fueron cerca de 200 vehículos los que se dieron cita despertando la admiración de los asistentes. Ferrari, Porsche, Lamborghini, McLaren, Bentley, fueron algunas de las marcas que estuvieron presentes con diferentes modelos y no cabe duda que no pasaron desapercibidos. Estamos muy contentos de estar en este marco como es la isla de la Toja con nuestros modelos, con Cupra, con el Cupra León, con el Cupra Formentor VZ5 Taiga Grey y con el Cupra Born, nuestro modelo 100% eléctrico y más no se puede pedir, la verdad, un evento ideal para mostrar todas nuestras novedades y nuestra gama de Cupra. La frase o el nombre lo dice, ¿no? Coches bellos, es una filosofía que casa perfectamente también con nuestros modelos, coches deportivos, coches que desafían lo convencional. Estamos rodeados de coches realmente espectaculares y exclusivos y eso también es lo que es Cupra, ¿no? Una marca que está sobrepasando un poco todas las expectativas, estamos muy contentos de cómo están yendo las ventas y la verdad es que, como decía, mejor que en Autovelo no se pueden mostrar nuestros modelos. De momento, pues estamos, como decía, muy contentos. La verdad es que el Formentor es nuestro modelo más vendido y está siendo todo un fenómeno de ventas. El Cupra Born, como decía, nuestro modelo 100% eléctrico, ya es el segundo modelo más vendido de la gama Cupra y el resto también, ¿no? El Cupra León, Cuprateca, tenemos una gama actual muy competitiva y que poco a poco, en 2024 y 2025, van a llegar novedades que ya veréis y que estamos esperando a mostrarlas con mucho ánimo. Por la tarde llegó la hora de exhibirse en un desfile denominado de elegancia, en donde unos orgullosos propietarios exhibieron sus modelos no solo de coches, sino también de relojes e incluso un autogiro. Antes de hacerse la entrega de premios, la organización homenajeó a la familia Sanjurjo Reverter y al conocido expiloto Benny Fernández. La asistencia al evento fue masiva, no solo dentro del campo de golf, sino también en los exteriores, a donde se acercaron numerosas familias para poder ver muchos vehículos que normalmente solo se pueden ver en fotografía. la asistencia al evento fue masiva, no clara. La asistencia al evento que no la asistencia al evento con Gracias por ver el video.